Y regresa, con más fuerza, la generación de ti Hoy vuelve a amanecer, tan solo y triste como ayer Sigo esperando tu querer, y tú no puedes comprender Que yo me muero sin robón, y me estuve en el dolor Que me despeje el corazón, yo voy a verte la razón Vuelvo a confesar, y que me encuentre en el altar Que no te puedo olvidar, aunque no quieras verme ya Pido que vuelvas por favor, y que perdones la traición De alguien que te amó, que te oro y no vives sin tu amor Hoy te he vuelto a buscar, mi hijo de rodillas Después de estorarte y pedir perdón, regresa mi amor Sé que es veneno, en tu lugar tu amor Te pido perdón, regresa mi amor Hoy te he vuelto a buscar, mi hijo de rodillas Después de estorarte y pedir perdón, regresa mi amor Sé que es veneno, en tu lugar tu amor Te pido perdón, regresa mi amor Te pido perdón, regresa mi amor Te pido perdón, regresa mi amor Puede amanecer, tan sola y triste como ayer Sigo esperando tu querer, y tú no puedes comprender Que yo me muero sin amor, y me sube el bien el dolor Que me despeje el corazón, yo voy a verte la razón Vuelvo a confesar, y que me encuentre en el altar Que no te puedo olvidar, y que no quieras verte ya Pido que vuelvas por favor, y que perdones la traición Sea mi querido amor, que yo hoy no vives sin tu amor Hoy te he vuelto a buscar, mi hijo de rodillas Después de estorarte y pedir perdón, regresa mi amor Sé que es veneno, en tu lugar tu amor Te pido perdón, regresa mi amor Hoy te he vuelto a buscar, mi hijo de rodillas Después de estorarte y pedir perdón, regresa mi amor Sé que es veneno, en tu lugar tu amor Te pido perdón, regresa mi amor Te pido perdón, regresa mi amor Te pido perdón, regresa mi amor